¡Hola! Y ¡bienvenido! Seas bueno o no en este juego, espero que te resulten de utilidad estos consejos que te voy a dar a continuación. Si no lo conoces, te recomiendo que veas algunos videos después de ver este, y con algo de suerte, te volverás un adicto como todos nosotros. Sin duda es la estación más fácil de todas, por eso es recomendable empezar en ella a pesar de que también es posible sobrevivir en primavera. En otoño lo que debes hacer es recolectar lo básico y prepararte para el invierno. Por eso, de ropa os recomiendo que os hagáis el chaleco ventoso, que se consigue con el coalfante, y de sombrero el gorro del bífalo, que resguarda más del frío que el gorro invernal y es más fácil de hacer. Recordad quitaros la ropa al lado de una hoguera para no desgastarla. Además, podéis haceros la piedra térmica, que es útil tanto en invierno como en verano. Para que absorba calor, la ponemos cerca de la hoguera y para que coja frío dentro de la nevera. Hazte la jaula para pájaros lo antes posible, porque a falta de los vegetales que en invierno no crecen, los conejos no salen de las madrigueras, y las abejas no generan miel, podrás sacarle provecho a toda esa carne de monstruo que tendrás acumulada. Pero recuerda, dásela cocinada. También podéis secar la carne de monstruo y dársela al rey cerdo para que te dé pepitas de oro. Volviendo al tema de la jaula, será vuestro mayor aliado más adelante, porque si al pájaro le das vegetales, te puedes soltar hasta 3 semillas de este mismo. Ten en cuenta que en primavera las plantas crecen 3 veces más rápido. Aprovecha para explorar el mapa, y con suerte encontrarás la piedra de la resurrección. Es muy posible que tu campamento esté lejos de la piedra, así que te conviene dejar una mochila de emergencia con materiales básicos como un paraguas para resguardarte de la lluvia en primavera y del sol en verano, o de una antorcha, porque evidentemente si te quedas a oscuras, te salvas, y si te estás congelando en invierno y no tienes para hacer una hoguera, siempre puedes quemar un árbol. ¡Ojo! No pongas la mochila muy cerca de la piedra, porque si no, el rayo te la quemará. Los setos de valla en invierno tampoco crecen, pero si los amurallamos, de vez en cuando podremos destripar a un pavo. Pasemos al invierno. ¡Aww, pero qué mano! Yo quiero un conejito igual, ven aquí, ven aquí, conejito bonito. Vamos a ver, si te encuentras algún pájaro azul como este, quiere decir que el invierno ha llegado. Y si te has preparado bien, solo te recomiendo que salgas de la base para coger hielo, ya que será esencial para que sobrevivas en verano. Mete el hielo en una nevera y allí nunca se te derretirá, de lo contrario tardará 3 días en derretirse. Si te falta comida y estás cerca del agua, provoca que salgan unos cuantos pingüinos, así los podrás matar y coger su carne, y también de paso sus huevos cuando sea de noche y no los estén vigilando. Este de aquí es Masta, este de aquí es Magtask. Si no sabes pelear bien, te recomiendo que corras. Y ahora es el turno de la... primavera. Lo peor de la primavera es, a su vez, su mayor ventaja. La lluvia. Lo malo es que la lluvia te degrada todo más rápido, tanto la comida como los objetos, o sea que no dejéis ningún objeto fuera de las cajas. También te bajará la cordura y la temperatura corporal. Aparte del paraguas, hazte el sombrero de paja, que te minimiza tanto el efecto de la lluvia como la del sol en verano. En caso de no tener nada, en extrema urgencia, ponte debajo de un árbol y allí también te minimiza un poco los efectos de la lluvia. Todas las abejas son asesinas, es decir, rojas. Pero si veis a unas recogiendo polen y las atrapáis, en vuestro inventario aparecerán de color amarillo. Pero tener cuidado que también son agresivas. Hablemos de las ventajas. Nos aporta una mayor velocidad de crecimiento de nuestros cultivos, así que en primavera es conveniente que nos alimentemos de vegetales. Además que si aparte de mierda normal utilizáis guano, la caca blanca, pues los cultivos crecerán más rápido todavía. Las flores son interminables, así que compensa toda la cordura que pierdes por culpa de la lluvia recogiendo las flores del suelo. Además, hay luciérnagas en abundancia que te harán falta en verano, ya explicaré más tarde por qué. Y para acabar, no olvides que las mariposas son unos animales extremadamente fáciles de matar y que te regeneran tanto vida como hambre. Y como salen de las flores, son ilimitadas. Y por fin, llegamos al... La estación más chunga de todas ha llegado. Y si no has conseguido hielo antes de esto... Van a meter esto en su culo. Para empezar, debes haberte creado un campamento auxiliar lejos de tu base principal. Porque si no tienes una máquina de hielo automática que te apague los fuegos espontáneos, que de vez en cuando se van generando, pues te quedarás sin camping. Necesitarás el cubo de hielo, que es fácil de hacer y lo puedes ir reparando con hielo. Como alternativa al cubo, pues te puedes hacer un sombrero de sandía. Y si no, pues mejor que nada te haces un sombrero de paja, que ya te he dicho anteriormente que también te sirve. No olvides la hoguera endotérmica, que en vez de darte calor, te aísla de él. Pero no pongas una máquina de hielo automática cerca porque si no te la apagará. Si necesitas luz, no utilices ni antorchas ni hogueras de fuego. Usa bioluminiscencia, es decir, luciérnagas. Si ves que te estás quemando y no tienes escapatoria, ponte debajo de un árbol. La temperatura se estabilizará y con un poco de suerte, pues no te morirás. Por último, no olvides cocinar cosas con hielo para que te baje la temperatura y llevar contigo la piedra térmica previamente enfriada en la nevera. El bueno de Chester tiene un poder oculto muy interesante. Cuando cae la luna llena, tiene la posibilidad de transformarse en dos variantes. Uno es un Chester nevera, que se consigue metiéndole todo lleno de gemas azules. O la otra, meterle tres huecos extras, con lo que serían doce en total, si lo llenamos con combustibles de pesadilla. Si quieres saber lo que se siente al ser un Gusiluz, baja a las cuevas. Mata al gusano de tierra y coge su valla resplandeciente. Cómetela y durante un minuto y medio, pues brillarás. Para terminar, hablemos de Gloomer, la mascota de Chax. Esta pacífica criatura aparecerá al lado de su estatua solo cuando sea luna llena. Y si cogeis su flor, que está en el suelo, actuará igual que Chester, con su hueso. Os seguirá. Ir con Gloomer nos subirá la cordura. Y cada dos días soltará una baba que sirve de combustible para las hogueras, para lanzador automático de hielo y para fertilizar la agricultura. También te puedes comer la baba, pero solo si te quieres volver loco, porque te bajará 50 puntos la cordura. ¿Qué pasa si muere Gloomer? Pues que soltará carne de monstruo, baba y las alas de Gloomer. Pero asegúrate de no matarlo tú, si no quieres que el Krampus venga. Para usar el ala del Gloomer, deberás ir con el ala y la flor de Gloomer junto a la estatua del Gloomer. Entonces destruyes la estatua y recoges sus planos. Con estos tres objetos harás la campana, que no sirve para nada, pero es muy bonita. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!